...la moto de los uruguayos, con el respaldo que solo de Celeste te puede dar. Sobre los 15 minutos hubo una muy buena asistencia por parte de Fénix en ataque, era el mejor momento del conjunto de Payas. Para Ignacio Pereira, un remate entre dos agueros y la contención de Fiermarín. Hasta ahora la jugada de Jumbo. Adelanta Vega, adelantó Vega, ganaba Pereira, saca Orihuela, la pelota de Schettino, allí está Demarco, viene Vega, triunfo. Gol de Fénix, de triunfo, ahí está Germán, Germán triunfo, una presión de Fénix. Qué suerte efecto y en qué momento, 42 casi del primero, gana Fénix 1 a 0. La importancia del planteamiento de Payas, muy inteligente el entrenador del conjunto de Capurro, que tenía mayores facilidades por el lado izquierdo del ataque con la forma de llegar por parte de Alfaro. Sin embargo, el que se aproxima para definir es el extremo por el sector derecho. Triunfo, que no había tenido tanta participación arriba como por el sector izquierdo. Esa presión que señalaba Diego, que se hizo efectiva desde el arranque del partido, le da el triunfo parcial al equipo de Payas. Primer gol del ex Sudamérica, el de la camiseta número 6 con esta camiseta de Fénix. Llegó a 21 el equipo de Capurro. Lo que sería el gol del triunfo.